Música Bueno, esta es la casa de María Cristina Camilo La legendaria, locutora, actriz de primera Para mi es un gran honor venir a esta, a su casa Y 102 años de vida es mucho, eh Yo creo que vamos a descubrir cosas Sumamente interesantes Este debe ser un programa histórico María Cristina Camilo llegó a la capital segura de que con sus conocimientos y su experiencia No le sería difícil conseguir un trabajo como enfermera Sin embargo, un paseo junto a una prima y el enamorado de esta Le harían encontrarse con su verdadero amor Los medios de comunicación Es su voz la que por 64 años ha anunciado los números ganadores De los sorteos de la Lotería Nacional Olfateo leyenda Y allí veo unas canas Y muchas ganas de vivir todavía Doña María Cristina Dios te bendiga Dios te bendiga Amén Tú no sabes cuánto te admiro y cuánto te quiero Es mutuo Y te voy a decir algo Cada vez que tú te despides y dices Que Dios los bendiga Digo yo Ay Dios mío Aprendió de mí Qué honor Qué honor Hola ¿Cómo están? Bueno Esto arranca de una vez o vamos a cambiar esto Bien Ay gracias por dejarnos entrar aquí No estás en tu casa Lo bueno que todos los que están aquí le dio ya el COVID y estamos vacunados O sea que no Yo también estoy Tengo mis dos vacunas Ah bien Y me voy a quitar la mascarilla porque Sí, sí No le llegó a dar el COVID No Gracias a Dios La ventaja mía es que me dio y además tengo la vacuna O sea es doble anticuerpo Sí, sí Ya lo supe cuando te dio Oré mucho al Señor Amén Y luego después ya cuando te recuperaste Digo ay Dios mío cuánto te debo Qué energía más positiva Gracias a Dios Qué actitud Qué ganas de echarle ganas a la vida todos los días Así es, así es, así es 102 años después Sí Y fíjate ya estoy Ya tengo 102 caminos 103 Porque el 25 de diciembre Cumpló 103 Aunque sale en una de las biografías 1921 Realmente en 1918 Fíjate que cuando Buen dato para aclarar Cuando hizo Dante la biografía No teníamos la certeza De cuándo era mi nacimiento Pero después ya de impreso el libro Apareció que mi papá me declaró Porque mi mamá murió cuando me tuvo Sí Y entonces mi papá me declaró en el 1921 Como que yo había nacido en ese año Pero yo había nacido en el 18 Porque la declararon tardía Sí Entonces ahí ya se descubrió que En verdad Y yo decía Pero cómo es posible Que yo me casara a los 12 años Yo no podía ser Exacto Y eran 16 que tenía cuando me casé ¿Qué es el momento? ¿Qué es el momento? ¿Qué es el momento? ¿Cómo? ¿Y usted se atreve a no querer un niño? Yo lo quiero y lo adoro y lo amo Y lo deseo con el alma y el corazón Pero no es el momento Bueno, pues sí Usted presentó el momento Y usted tiene que Usted en el fondo es la culpable No, señor Porque usted se puso a jucharlo todos los días Pónganse en eso Pónganse en eso Me impresiono de ver la actitud que tienes Pero es que fíjate Yo digo Que la gente no sabe Que cuando se tiene a Cristo Como Rey Como Señor Amén Se vive la vida feliz Y de pronto usted es la más longeva del país Del país no soy la más longeva Pero sí en los medios de comunicación Ah, sí, no, pero sin dudas ¿Qué tiempo tienen los medios? 72 años Wow, camino a 75 Desde el 1948 El 15 de septiembre Pero vamos a celebrar los 75 Bueno, con los que Dios quiera Los que Dios quiera ¿Qué se siente tener 100 años? O sea, más de 100 años Sí Yo sé que la actitud es distinta Cuando una persona es cristiana Cuando una persona es verdaderamente cristiana Cuando es de fe Cuando le crea Cristo Cuando conversa con Cristo todos los días Ay, sí Es totalmente diferente, ¿no? Claro que sí A otras personas que quizá no son de Cristo Y le tienen miedo a la muerte Sí Le tienen miedo De que la sienten cerca Podemos hablar de esas cosas, ¿verdad? Sí, cómo no ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque me gustaría desde la perspectiva suya O sea, yo que tengo 54 Y yo digo, bueno, a mí me queda menos tiempo por vivir Que lo que he vivido No lo creas Tú vas a vivir los años que Dios quiera Y quién sabe si me pasa a mí Y tiene 115 Tú sabías que mi bisabuela murió de 112 años 112 Y tenía una vista tan perfecta Ah, por asunto genético Que no usaba lentes Y estando acostada Ella le decía a una bisnieta Mira a ver que por ahí debe haber algo dulce Porque yo veo las hormigas que andan por ahí Desde la cama alcanzaba a ver las hormigas Mi bisabuela Mi bisabuela murió de 98 Mi abuela de paterna Y fíjate que Yo tengo herencia de personas longevas Porque muchos, pero muchos Inclusive yo, un hermano mío de padre Murió de 108 Pero yo no pienso Yo no pienso en la muerte Yo lo único que pienso es En proceder bien Y estar siempre en paz No solo conmigo misma Sino también con todas las personas Que me rodean Maíta, amén Le cambió su vida Aquel anuncio donde decía Que requerían locutores Con buena dicción ¿Se recuerda de eso? Sí, cómo no, cómo no Porque además tiene la memoria intacta Es lúcida Que Dios me la bendiga tanto Pero se recuerda Eso tiene que haber sido hace unos 72, 73 años Así es Usted vio ese anuncio colgado en un periódico o algo ¿Cómo fue eso? A mí, yo era enfermera Enfermera graduada Con la escuela americana ¿Cuántos años tenía más o menos ahí? En San Francisco de Macorís ¿Qué edad tenía más o menos? Bueno, yo vine aquí a la capital Cuando iba a tener 30 años Y había pasado 12 como enfermera Y entonces yo había Al cabo de los años Lo que yo ganaba era 20 pesos al mes Y no me alcanzaba Porque yo tenía ya a mi hijo Que ya estaba, que iba al octavo curso Yo tenía a mi madre de crianza Y mi padre de crianza A quienes yo le debía todo Y tenía que cubrirle sus necesidades Y le pedí aumento al médico Y me dijo que no podía aumentarme Entonces yo decidí Venir aquí a la capital Donde en el Hospital Marión Que era el non plus ultra De los hospitales dominicanos Ahí estaba como director Uno que había estudiado conmigo El bachillerato Que era de mi pueblo Y que me quería muchísimo Y me admiraba Entonces yo dije Yo voy allá Y yo estoy segura De que él me va a nombrar Porque como estoy Tengo mi título De enfermera quirúrgica Me va a nombrar Y aquí le pagaban 50 pesos mensuales Imagínate Era el doble más diez Entonces cuando vine De allá de mi pueblo Pedí allá las vacaciones Y cuando llegué aquí Donde una prima Nos invitaron a que fuéramos A la voz del Yuna En Bonao Aquí Ah, ya estaba aquí Aquí estaba aquí Él tenía Pero era una casita De dos plantas Y ahí hacía Homero León Díaz Don Homero León Díaz Sí Hacía el programa Bazar del aire Entonces nos invitaron A que fuéramos El domingo Al programa Y ella dijo Mi prima Tú vas Digo yo Cómo no Con todo el amor Cuando estábamos allá Salió Rivera Batista Que era considerada La voz de oro De los locutores Y salió y dijo Su atención por favor Iniciamos nuestras operaciones oficialmente El primero de agosto de 1952 Marcando el hito de ser La primera planta de televisión del país Y la tercera de América Latina Con el programa De comedia Romance campesino Se solicitan los servicios De cinco locutores Se quiere que sean bachilleres Que tengan buena voz Y buena dicción Yo le dije a mi prima Que me quedaba al lado Ay yo voy a venir a solicitar Esa soy yo Entonces ella lo único que hizo Porque se murió de risa Pues fíjate Me arriesgué Y al otro día por la mañana El lunes Vine a la emisora Y solicité audiencias Y cuando Petán Había ido a San Francisco de Macorís Donde tenía una noviecita Estamos hablando finales de los 40 ¿Eh? Sí ¿No? 48, 49 por ahí O 50 ya No 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 Espérate Él tenía una noviecita Allá Y me había visto en el club Muy activa Porque yo era muy dinámica Y entonces Cuando me vio Me dijo Oh muchacha ¿Y qué tú buscas aquí? Yo le dije Vine por lo del anuncio Y me dijo ¿Qué anuncio? Yo le dije El de locutores En el pueblo Mis compañeritas Las pequeñas así De mi edad Me decían Ay pero tú si eres fisna Hablas muy fisno Comiste espaguetis Como que se burlaban de mí Porque en vez de decir Tú si hablas fino Me decían Tú si eres fisna Pero las monjitas De alguna manera Son las que la forjan Las que la Incentivan a hablar correctamente Y de alguna manera Las que despertaron Esa locutora De cierna Bueno A lo mejor A lo mejor Yo creo que sí Pues cuando Yo me presenté Con Ramón Rivera Batista Estamos hablando ¿Verdad? Esa conversación No, no Estoy hablando con Petán Ah con Petán ya Y Petán fue el que me dijo Y tú eres locutora Ah Petán De Petán Yo pensé que era Rivera Batista No, no Ah pero cuénteme eso Con Petán ¿Cómo fue ese primer encuentro? Luna azul Paró de mí No había delante Según estimados periodísticos El desfile reunió Cerca de 80 mil personas Y concluía cuando Los artistas Y los ejecutivos De la empresa Penetraban al estudio De televisión María Montés Donde el fundador Presidente Y tesorero De la voz dominicana Petán Trujillo Pronunció el discurso inaugural Bueno Fíjate Rivera Batista Había sido El que había hecho El anuncio En el programa Y Pero quien Recibía A las personas Que solicitaban Cualquier cosa Era el mismo Petán El mismo Petán Oh my God Y si no era El que hacía De administrador De allá Que era No se preocupe Pero lo que más me interesa Esa experiencia Con Petán ¿Cómo era Petán? Petán ya tú sabes Petán era un Un personaje Un personaje Y fíjate Cuando me dice Que tú eres locutora Yo le dije No Pero soy bachiller Tengo buena adicción Pruébenme la voz Eso le llamó la atención Seguido Parece que le impactó Y llamó A Montelli El Que era El que hacía Las grabaciones Allá A Francisco Montelli Haga para una prueba Me mandó Que me hiciera Una prueba De grabación Yo Me llevaron Al estudio Me presentaron Una libreta Y me dijeron Que leyera Lo que decía La libreta Eran anuncios Y yo pues Había que leer La ley ¿Se recuerda De una de esas cosas Que leyó Sí ¿Cómo no? A ver ¡Wow! Ay Anunciando En esa época Lo máximo aquí era El aceite El manicero ¿Cómo era? Entonces decía Para usted comer A gusto Tiene que tener Un aceite Que valga la pena El manicero Es el aceite Que usted debe Utilizar ¡Wow! Bueno, le vamos A mandar la factura A mercancía ¡Qué bueno! Ay, después Yo le hice Le hice un programa Muchísimos años A ellos Pero no No para mí Sino Era para la empresa Para la empresa Bueno, pues Eso fue Los años Con Petán Entonces Ese mismo día Cuando le llevaron La grabación Me contrató Me Me nombra Imagínate tú Es para irse Para atrás Con 75 pesos Sí, señor Ay, Dios mío Primera bola 75 pesos Ay, Dios mío Yo me sentí Que era la reina De Saba Imagínate Lo primero que hice Fue llamar A mi familia Y decirle Ya tenemos Cómo venir Para vivir A vivir A la capital Ay, yo Claro Ya yo Ya yo era una Una riquita Sí Una riquita Entonces estamos hablando Finales de 49-50 Por ahí, ¿verdad? No, este era en el 48 48 El 15 de septiembre De 1948 A las 8 de la mañana Entregaron Mi minuta Donde me nombraban Locutora De la voz Del Yuna Entonces 18 años después El 15 de septiembre Ese mismo Ese mismo año El día 31 de diciembre Se le cambió El nombre De voz Del Yuna Por voz Dominicana Quiere decir Que yo Pasé algunos días Trabajando En la voz Del Yuna Pero Ya La transición Sí Comenzó La voz Dominicana En esos tiempos Ya estamos Empiezan a construir La RCA El Palacio Radio Televisora Ya se comenzó Entonces Ese mismo año Ya Comenzaron Encima De la casita Que era La 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 voz Del De Yuna Estaba el mismo En la tejada Florentino Sí En la tejada Florentino A donde está Que donde estará Siempre Por donde está La puerta Principal Cuando se llega Que se llega Seguido Al ascensor Ahí era Que estaba La casita Donde esté El ascensor Era la casita La desbarataron Para montar El ascensor El palacio Radio Televisora Construido Con todos Los estándares Bueno Mira que todavía Conserva No Se conserva Imponente Sí Y ese Nightclub Era Imponente Porque Bueno Ahí puso Petán Todo el arte Que él tenía Oculto Y Buscaron A las personas Que en verdad Le hicieran Lo que él Quería Eso era Una maravilla Es increíble Que con el tiempo Haya descendido Al canal No ascendido El día Primero De agosto Del año 1952 Se inauguró La televisión Y ahí estuvo usted Cuando se encendió Nuestro primer Transmisor El primero De agosto De 1952 El rostro Que apareció En pantalla Fue el de la maestra Del micrófono María Cristina Camilo Y Ese programa Ahí En ese programa Después Que de haber Leído Los Discursos De De apertura Y haber cortado La cinta Y todo El primer Programa Que se presentó Como programa Fue Romance Campesino Presentando el programa Romance Campesino Y convirtiéndose En la primera Locutora De un programa De televisión En el país ¿Tú estás ahí? Sí, yo estoy aquí Ah, yo me alegro Que tú estés ahí Para decirte Que ve Vete Tú dijiste Que tenía que salir Pero antes Tú dices Para el pueblo No, no dejés Nosotros así En radio Televisión Dominicana Se formaron Los arcos Y tuve La gloria De haber sido La presentadora Del programa Porque yo Era la única Mujer En el staff De locutores De la empresa Habían Locutores Maravillosos Maravillosos Ramón Rivera Batista Bubito Félix Hugo Gómez Batista Cuello Batista También Estaba Núñez Fernández Estaba Bueno Era una Una cantidad De locutores Valiosos Y que tenían Buena dicción Y buen Desenvolvimiento Pero como mujer En el staff Nada más Estaba yo Y al tener Que presentar Una mujer Un rostro De mujer Fíjate Que prepararon Un equipo De modelos Buscadas Mujeres Preciosas Mujeres Con unos Rostros Maravillosos Para que ellas Fueran las que Exhibían Los productos Que se anunciaban Pero como locutora La voz Femenina Que salía Anunciando Era yo Yo detrás En la cabina De arriba Yo anunciaba Lo que ellas Presentaban Y hasta la hora Presente Yo considero Que la voz Dominicana Todavía yo le digo Voz Dominicana Pero ser TV Forma parte De mi vida Es algo Que lo llevo En el corazón Porque Yo digo Que me lo hicieron Encima Y es verdad Porque era una casita Y luego ya Lo fueron haciendo Grande 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 Y ahí fue Donde me preparé Como locutora Como actriz Ahí fue Donde yo Prácticamente Debuté Como Si hubiera sido Una profesional A las 12 del mediodía Del 1 de agosto De 1952 Se inició La historia De la televisión Dominicana Con la transmisión De las primeras imágenes Del programa humorístico Romance Campesino A través del canal 4 de la Voz Dominicana Nombre que sustituyó A la voz del Yuna De la luz La luz